No, mami, yo no quiero tomar eso Caramba, te meto más rápido esa receta que me pasaron por el WhatsApp y me dijeron que era buenísimo para que no te dé ese virus Mami, eso no tiene ningún sustento científico Pero si me lo pasó tu tío el médico Ay, mamá, mi tío es un borracho que ni se graduó Seis meses estudió medicina, en vano no debe haber sido No, mami, esto huele feo, ¿verdad? Toma, toma, rápido Pero si esto está apestando, ¿qué le puso? Tiene limón, naranja, que son ricos en vitamina C Jengibre, hierbita, culantro, apio Dos pepas de ajo, miel de abeja Una pizca de uña de dragón de comodo Ah, y cebolla picada, que te pone pepa a las defensas ¿Por qué crees que el encebollado te cura el chuchaki? Mamá, esto huele horrible Toma, toma, breve, que eso le curó al vecino el COVID Ah, el vecino tiene coronavirus No, así se llama el vecino COVID Mami, ¿para qué traba tanto papel? Ay, mijito, ayer me enviaron un mensaje por el WhatsApp Escucha Buenas tardes, profesor del oficial Sorgente Cacote Señores, si el día de mañana va a colapsar el sistema Y se va a acabar el papel clínico Todos los medios están ocultando esta información Porque saben que el único modo de curarse de esta pandemia Es tener bien limpias las pompis Pero los farmacéuticos están ocultando esta información Porque no les conviene para sus mochillos Por favor, señores, abastecérselo lo antes posible Ay, mamito, ¿usted cómo va a creer esas bobadas? Ah, ¿y tú le crees a tu ex? No, mami, ¿cómo, cómo va a creer esas bobadas? Ven, ven, eso te ayuda a la respiración No, ven, ven, eso te ayuda a la respiración No, mami, si eso, si como no va a llegar, si eso está caliente No puedes respirar Sí, te ayuda, pobreza, porque no te hace la deponización Por eso que no puedes respirar Ya, ya, pero mira, hace un ratito nomás Porque si yo me meto mucho tiempo aquí, me voy a ahogar Un ratito nomás, ¿ya? ¿Verdad? Un ratito y ya nomás salir, ¿ya? Ya Ya Mami, ya que no salí No Mami Aguanta nomás Mami, te quiero salir Aguanta Ahí ya está saliendo toda la flema No, está sacando todas las toxinas Aguanta Es el que está botando ahí todas las flemas que tienen acumuladas en los farmacéuticos